Eso que tú me dijiste de que la letra mata, en la entrevista que yo te hice, la primera entrevista, eso lo han comentado muchísimo en el video. Muchos evangélicos entran diciendo que tú te saliste del evangelio porque la letra mata y el diablo se apoderó de ti por estudiar tanto. Hoy en día hay mucho estudio, hoy en día hay mucha teología, pero hay poca unción de arriba. No podemos cambiar la unción por letra, porque la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Sí, fíjate que me lo comentaron en varios, en ti todo, tú sabes que yo he compartido varios cortes de la entrevista y cortes de otras cosas que yo hago, y siempre me lo comentan eso, me dicen, tú te apartaste porque la letra te mató. Porque es muy popular esa frase, todo eso no tiene nada que ver con lo que ellos lo identifican. La letra mata, porque ahí letra significa ley, él está haciendo una comparación, Pablo, entre la ley y la gracia. Sin embargo, para los evangélicos esto es la letra mata en el sentido de condenar cualquier estudio, que lo más importante para muchos grupos es la experiencia por encima del estudio. Este texto recetur fue un texto elaborado por un señor llamado Erasmo de Rotland. Erasmo de Rotland tuvo gran influencia en Martín Lutero. Erasmo, si bien se inclinó por ciertas ideas de los grupos protestantes, e incluso el mismo Lutero llegó a decir que él se inspiró mucho en Erasmo. Sin embargo, sucede que Erasmo no se fue nunca a ninguno de los bandos, ni se fue para el grupo protestante, ni se fue para el grupo católico, porque él estaba muy vinculado con los grupos católicos también. Entonces, él tuvo muchos intercambios con Lutero, y en una ocasión le dijeron a Erasmo que Lutero era como el huevo que él había sacado. Y Erasmo dijo, pero ese no era el pollo que yo esperaba. Sí, pero tuvo mucha influencia Erasmo, y fue un erudito, fue un erudito tremendo. Pero fíjense, ese pensamiento, esa erudición que tenía, digamos que fue lo que lo llevó a no inclinarse a ninguno de los grupos, porque creo que estamos hablando, cuando tú eres una persona con ciertas cualidades, cierta capacidad de crítica, tú no te vas a inclinar hacia una religión ciegamente, eso es muy difícil, porque creo que estamos hablando. Hay algo interesante aquí de Erasmo de Rotterdam, que era un humanista aparte de todo. Sí, humanista, sí, claro, humanista, humanista. Él se dio cuenta del texto que yo te mencioné hace rato, de 1 Juan 5-7, él se dio cuenta que ahí había una añadidura, y él quiso omitirla, pero no se le permitió. A él lo presionaron a que dejara ese texto así, tal cual. Y de hecho, tú puedes ver, tú le preguntas a cualquier evangélico si eso es una añadidura, y pocos evangélicos saben que es, que 1 Juan 5-7 tiene una añadidura. Bueno, es que tú no puedes hablarle a un evangélico de añadidura, porque no lo vas a creer. Él no se quiere hacer esta añadidura. Y lo más alarmante es que las versiones modernas, muchas versiones modernas de la Reina Valera, continúan con esa añadidura. Exactamente. Como muchas otras, porque hay muchas añadiduras. Lo que te digo es que es muy difícil tú decirle, o que acepte, tú plantearle a un protestante, especialmente evangélico, que la Biblia tiene añadidura. Él no lo va a aceptar. Aunque sea cierto, pero ellos no lo van a aceptar. Fácilmente lo acepta más un católico. Claro, un católico erudito, porque aquí hay también que distinguir entre lo que es el católico fanático y lo que es un católico erudito. Porque fíjate, tú me comentaste del padre Toro. Yo lo he escuchado mencionar, que es muy popular en internet. Esos debates son simulados. Eso te lo digo yo con claridad. Por lo menos los debates que hace con los detectivos de Jehová son simulados. Eso te lo digo con propiedad. Con lo evangélico, bueno, no sé. Bueno, el caso de Luis Toro es que si tú analizas muchas de las cosas que plantea Luis Toro, y tú la comparas, por ejemplo, con erudito católico de mucho renombre internacional, por ejemplo, como el mismo Raymond Brown, tú te das cuenta que muchísimas de las cosas que dice Luis Toro hace mucho tiempo que le han descartado muchos eruditos católicos de mucho más renombre que él. Pero el católico común que defiende su creencia, obviamente lo va a defender por ahí como si nada. Va a decir, no, esto es así, pero hace mucho tiempo que eso se descartó. Muchas cosas que él plantea se descartaron. Y muchos eruditos católicos no están de acuerdo con eso. Imagínate tú ahora a un rabacuco, un evangélico rabacuco, un pentecostal de esos de la vieja guardia o de esos grupos modernos que pegan muchos gritos. Tú háblale de textos receptos, de textos críticos, que ellos no saben qué es eso. Sí, pero fíjate, no solamente ellos, incluso evangélicos que son de clase media, clase media que son evangélicos, que tienen oportunidad de acceder a cierto conocimiento, ellos tampoco aceptan eso. Es decir, tú te encuentras con muchísimos evangélicos por ahí que son clase media, que no son rabacuco y tampoco aceptan muchas de estas cosas que estamos planteando aquí. Te lo digo por experiencia, porque lo sé. Porque la letra mata. Eso que tú me dijiste, de que la letra mata, en la entrevista que yo te hice, la primera entrevista, eso lo han comentado muchísimo en el video. Muchos evangélicos entran diciendo que tú te saliste del evangelio porque la letra mata y el diablo se apoderó de ti por estudiar tanto. Sí, fíjate que me lo comentaron en varios, en ti todo, tú sabes que yo he compartido varios cortes de la entrevista y cortes de otras cosas que yo hago y siempre me lo comentan eso. Me dicen, tú te apartaste porque la letra te mató. Porque es muy popular esa frase, te lo digo porque yo siempre tengo muchos años escuchándola y se te dice, pero eso no tiene nada que ver con lo que ellos lo identifican. La letra mata, porque ahí letra significa ley. Es una, una, está haciendo una comparación, Pablo, entre la ley y la gracia. Sin embargo, para los evangélicos esto es la letra mata en el sentido de condenar cualquier estudio que lo más importante para muchos grupos es la experiencia por encima del estudio, el estudio de la Biblia. Si deseas aprender más sobre estos temas, si deseas aprender el idioma en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, tenemos un curso de griego koiné disponible en Udemy. Este curso puedes tomarlo desde la comodidad de tu hogar, desde cualquier parte del mundo, a tu ritmo. Haz clic en el enlace disponible en mi perfil y te llevará directamente a este curso de griego koiné. Con este curso, podrás aprender el idioma griego y verificar, por tu propia cuenta, que dice el texto fuente detrás de las versiones o traducciones de la Biblia. Tenemos una oferta especial para ti. Haz clic en el enlace en mi perfil o ve directamente a Google, colocas Udemy, luego colocas Pedro Lara Peguero. Seleccionas el curso y te inscribes, tan fácil como eso. Gracias. 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 Gracias.